¿Qué pasa con el panorama? El sistema baja presiona acá sobre el norte de la provincia y ha llovido, todo lo que llovió, hay lugares que ha llovido más de 400 y pico de milímetros. El norte es la zona más afectada en este momento. En este momento tenemos rutas cortadas. En el departamento de La Paz, por ejemplo, la ruta 6, que está cortada entre Colonia Vidor y el arroyo Don González. La ruta nacional 12 está cortada por el desborde del arroyo El Quebracho entre el kilómetro 632 y 635, es decir, ese es el arroyo que está al lado de Santa Elena. Está cortada la ruta. El acceso a Santa Elena no, pero sí la ruta que va a La Paz. Y después está cortada la ruta 12, desde La Paz hasta Paso Telégrafo. La lluvia es caída, por ejemplo, hasta hoy a las 7 de la mañana había lluvido acá 31 milímetros, habrá que agregarle 5 o 6 milímetros más porque la lluvia acá no ha sido tan, tan importante. En la ciudad de La Paz hay 8 mil personas afectadas, de las cuales 200 están evacuadas en 4 centros evacuados. Después tenemos, Feliciano, 120 personas evacuadas más 400 personas afectadas. Cuando uno dice afectados son la gente que le ha entrado el agua dentro de su domicilio pero no se ha retirado, entonces están haciendo asistida dentro de sus hogares. San Gustavo, que es un pueblito que está al lado de La Paz, por ejemplo, hay 80 familias evacuadas, que haciendo un total de 400 personas afectadas. Santa Elena, hay 40 personas evacuadas en dos centros evacuados, más 2 mil personas afectadas. En la Ciudad de la Federación hay 60 personas evacuadas. En Chajarí, por el momento, hay una sola familia. En un principio, con esta lluvia, llegó a tener 28 familias evacuadas. Se está asistiendo desde Desarrollo Social, se está trabajando, a ver, desde el Gobernador, que es el Jefe de la Defensa Civil, para abajo todos los organismos estamos trabajando, ya sea Ministerio de Gobierno, Ministerio de Desarrollo Social, todos los ministerios estamos trabajando en las zonas afectadas. Más vialidad, más la fuerza de seguridad y todo ese tema que nos están colaborando con nosotros. Y el Jefe de la Defensa Civil Gracias.